¿Qué voy a hacer? No fue mi culpa Tú te fuiste y me dejaste Yo, que nunca tuve la oportunidad De tener lo que a otros le dio La madre naturaleza Y es que yo, que he tenido siempre que luchar Para el mundo poder conquistar Y ahora levanto cabezas Pero tú mi amor, ya has nacido con tan buena estrella Que no tienes nada que envidiar Porque dices que no soy tan bella Que no te basta Que contigo yo me haya cansado De tenerte siempre de mi lado Si no es mucho, al menos has ganado Pero tú mi amor, ya has nacido con tan buena estrella Que no tienes nada que envidiar Porque dices que no soy tan bella No te basta que contigo yo me haya cansado Que tenerte siempre de mi lado Si no es mucho, al menos has ganado Dice que te quedas si tú te puedes dar Como un canto en el pecho Vamos allá, muchachos Dice que te quedas si tú te puedes dar Como un canto en el pecho Ay, dame, dame como un canto Para ese llanto De ese dolor Que no es para tanto Dice que te quedas si tú te puedes dar Mira Como un canto en el pecho Ay, dame, dame como un canto Mira, por favor Yo me pregunto hasta cuándo Dice que te quedas si tú te puedes dar Hasta cuándo es esto, papi Como un canto en el pecho Dice que te quedas si tú te puedes dar ¿Con qué? Como un canto en el pecho Seguro que sí Dice que te quedas si tú te puedes dar Y ahora Con un canto en el pecho Dale con un canto en el pecho No te quema No Que ya lo hecho está hecho Dale con un canto en el pecho Ay, dame, dame, dame como un canto en el pecho Y no te quema Que ya lo hecho está hecho Y dame como un canto en el pecho Y esta es la cuidándola en el tú Tú no te preocupes por eso Dale con un canto en el pecho Y no te quema Seguro Que ya lo hecho está hecho Vamos allá Ahí Oye ¿Y qué más? Que ya lo he hecho, está hecho ¿Y qué más? Que ya lo he hecho, está hecho Mano pa' arriba, la bala completa, pa' ahora, vamos No llores tanto, nene ¿Y qué más? Que ya lo he hecho, está hecho Te pones feo pa' mí, si nada más Chiquito ¿Y qué más? Que ya lo he hecho, está hecho ¿Y qué más? Que ya lo he hecho, está hecho ¿Y qué más? Que ya lo he hecho, está hecho Y te creíste cosas ¿Y a ti? Por eso, te dieron el bueno Tú te creíste, imagínate el rico pastel Y por eso, te dieron el bueno Te creíste el mejor de los caramelos Por eso, te dieron el bueno ¿Y qué más? Que ya lo he hecho, está hecho Y entonces Te creíste el mejor de los caramelos ¿Y qué más? Que ya lo he hecho, está hecho Te creíste el mejor de los caramelos ¿Y qué más? Que ya lo he hecho, está hecho